¿Qué replantes? Aquí en la casita de Amor de Cuatro Paredes, a ver qué les parece. Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada y como un loco te seguí para ver cómo te hablaba y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada. Nace un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda. Amor de Cuatro Paredes, nadie tiene que saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo, y aunque pase lo que pase, serás mi aunque sea en silencio.